Problemas en la instalación eléctrica y la falta de permiso de uso de suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat ha impedido que la Secretaría de Turismo Federal se instale en el edificio de la Megascultura en Chetumal, por lo que 6.1 millones de pesos no ha podido invertirse en su adecuación. Falta todavía regularizar algunos papeles, lo hablamos ya con el gobernador, nosotros nos llevaremos la tarea, una vez que me hagan ya la solicitud para que el Semarnat regularice los documentos para tener el uso de suelo, a partir del uso de suelo resulta que es cuando procede el convenio de comodato, a partir del convenio ya se puede obtener los recursos que ya los tiene la titular del área de lo que antes era oficialía mayor para poder invertir en las oficinas, haber invertido en el centro de convenciones y luego volver a invertir acá pues es doble gasto cuando está restringido, entonces nosotros no sabíamos que faltaba uso de suelo y que todavía faltaba obra negra por concluir. En su momento se dio a conocer que la Secretaría de Turismo Federal tiene una plantilla laboral de 1.539 trabajadores, de los cuales 1.154 son de base y 385 de confianza, y que serían estos últimos los que se trasladarían primero a Chetumal el pasado mes de marzo, sin embargo, no fue así y Miguel Torruco Márquez, titular de la dependencia, no pudo precisar una fecha para concretarse la descentralización. Mira, ya ni les digo el tiempo, porque luego me lo están midiendo todos los días ustedes, que son muy duros con nosotros, entonces, mejor para qué les digo el tiempo, se va a hacer, ya hablé con el gobernador, ya hay partida presupuestal, pero primero es uso de suelo, una vez teniendo los documentos en orden, procedemos a hacer el convenio de comodato, si hacemos ya el convenio de comodato, es cuando ya la inversión se da para la readaptación. Como se sabe, fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien inició la descentralización de las dependencias federales y la sector pasaría de la ciudad de México a Chetumal, capital de Quintana Roo, en el edificio de la Mega Escultura, proyecto que originalmente concentraría un museo, planetario, acuario, sala de fiestas, área comercial y de exposiciones, que finalmente quedó en el abandono. Para Notivisión, Rosy Dorado.